Al estilo de cualquier artista de talla mundial, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que se unirá a la gira del adiós del presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador. Aunque eso sí, aclaró, será respetuosa del erario público y lo hará costeando sus propios vuelos comerciales. Será justamente este fin de semana que realizará un primer recorrido por tres entidades de México, visitando Durango, Tamaulipas y Coahuila. Con la intención de ver las diferentes obras públicas y proyectos impulsados por el gobierno federal, y estatal. Recordemos que este recorrido marca el arranque del proceso de transición del gobierno. Asimismo, la región fronteriza con Estados Unidos, que atraviesa problemas de tránsito de migrantes, grupos delincuenciales, sequía, entre otras cosas, será donde inicie el último viaje de trabajo del mandatario, acompañado de Sheinbaum. Es así como convencido de garantizar su lugar en la historia, el mandatario dedicará cinco meses a poner en valor lo que ha hecho él, su partido, y lo que continuará, Claudia Sheinbaum. Y es que a pesar de en su momento haber hecho la promesa de retirarse cuando todo acabara, ha decidido exprimir cada segundo de su innegable popularidad en lo que queda de este mandato. Lo cierto es que entre la nostalgia, tristeza y el gusto de otros, aunque se presente como una despedida, el efecto político es el contrario, y nada más que una forma de consolidar su presencia. Porque aquí, como decía un exponente del regional mexicano, está más que claro que mientras el público no deje de aplaudir, ellos no dejarán de cantar. Yo soy Berenice Maldonado y los espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV.